Buenos Aires, Argentina. El colombiano Germán Ochoa, uno de los médicos de Diego Maradona, dijo este viernes que el campeón del mundo con Argentina en México en 1986 sufre de una artrosis severa y que debería operarse las rodillas. Le hicimos un tratamiento antes del mundial para que pudiera atravesar sus actividades en Rusia de la mejor manera. Tiene una artrosis severa en sus dos rodillas. Ya no tiene cartílagos. Los huesos se tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. ¿Qué es un problema grave? Lo que ha difundido este jueves, en el que se ve a Maradona caminando con dificultad durante un entrenamiento de su equipo, Los Dorados de Sinaloa, despertó incertidumbre por la salud del astro argentino. No va a suceder que Diego no pueda caminar, no va a llegar a eso. Los avances en tecnología permiten una solución, pero la manera más prudente e inteligente de llegar a una solución es operar las dos rodillas, aseveró Ochoa, quien ya operó a Maradona de la rodilla izquierda en 2004.